El rey caballero que regresó con un dios, el 37. Tendremos que ajustar ese equilibrio por un tiempo. Ya veo. ¿Es esta una nota de despedida para los caballeros? Es todo lo que puedo hacer. Nada más. Llevas dos días en este mundo. ¿Cómo te estás adaptando? Me temo que necesitaré más tiempo. Este lugar es tan diferente de mi mundo. No hay necesidad de adaptarse. Siéntete orgullosa de tus propias leyes. Un rey debe extender su reino por todas partes. Para que la gente simplemente siga el camino del rey. ¿No es esa la mentalidad de un invasor? Es muy diferente. Hacer daño al mundo por mero deseo. Es una ambición desagradable. Sin embargo, si beneficias a todas las personas con las enseñanzas adecuadas. Tendrán la iluminación del rey Lionheart. Ya veo. Eso es suficiente para luchar contra los demonios durante cientos de años. Parece que no te enfrentarás solo a los demonios. Guay, el gran demonio del placer. Quiero que me des el poder de extinguirlo. Sí, aunque solo sea para matar a esos demonios asquerosos. Puedo hacer cualquier cosa. Me dará un gran placer enseñarte cómo extinguir sus almas con las artes sagradas que tanto temen. Mi corazón late de emoción. En mi reino solíamos arrastrar demonios a calderos y ejecutarlos. No importaba cuántos matáramos, siempre volvían. Así que pensé que sería menos traumático. Inteligente, son egoístas y solo priorizan su propio dolor. ¿Alguna vez has clavado un punzón bajo las uñas de un demonio? Es cuando gritan más fuerte. Una vez le quité la piel y le hice rotar sobre un campo de clavos de hierro. Qué creativo. Su majestad la reina, me alegro de que se sienta mejor. Ven. ¿Prepárate una taza de té? ¿Prefieres bien o un té verde? Cualquier té caliente vale. Vasos de papel. Tanjari, quiero que sirvas a la reina Beatriz por un tiempo. No me importaba el equipaje, pero asegúrate de estar bien vestida y compórtate para la reina. No tienes que tomarte tantas molestias. No, sí tengo. La realeza merece sirvientes de existentes apropiados. Entonces, ¿cómo dijiste que era, Jari? Ah, sí. Percibo una fuerte energía de fuego proeminiente de ti. Si no te importa, echaré un vistazo. ¿Puede ver mi habilidad única? Veamos cómo blandes la espada. Has estado llevando la carga y te lo mereces. Muéstrame tus habilidades con la espada. Puedes usar esta. No, es un honor. ¿Ah? El movimiento es grande. Asumo que estás usando una habilidad. Sí, así es. Una espada debe blandirse con firmeza, pero con golpes cortos. Es muy fácil. Inténtalo al menos una vez por día. ¿Eh? Beatriz, ¿qué piensas? Tu uso del fuego es inexperto. El fuego es una fuerza frágil. Solo pon el maná de fuego en la espada. Y en su lugar de simplemente blandirlo, comprímelo. Debes aprovecharlo. Una vez comprimido el fuego, no se perturba fácilmente. Y soltando fuego comprimido. En el momento de la verdad. Como... Como un solo corte. ¿Eh? Solo tienes que comprimirlo a una temperatura lo suficientemente alta como para convertir a tus enemigos en cenizas. Suena fácil, ¿verdad? No es para nada fácil. Esa noche. Tanto que hacer. Tengo que informar al jefe y al presidente de la asociación. Necesitamos traer patatas y batatas para los nuevos reclutas. También debo afilar mis armas y cambiar de armadura, pero... ¿Dónde consigo un herrero? Impuestos, ¿cómo hago esto? En la academia no me enseñaron estas cosas. ¿No puedes manejar el trabajo contable? No. Hey, Sir Yapi, me has asustado. Me gustaría dividir las tareas de contabilidad para hacer las cosas más eficientes. Oh, claro. Sir Yapi es una supercomputadora. Podrás hacerlo sin problemas. Explicación. Gran trata de referencia. Ley de cazadores especial administrativa aplicada. Se puede tramitar los gastos de alimentación de los cazadores. Se completa el registro de la producción de equipos propios. Se disparan los precios de la cultivación en la llanura de Nayo utilizando el escrutinio de apoyo especial de la ley de agricultura y pesca. Se pueden aplicar los beneficios fiscales de compras. Separación de las entidades empresariales. La granja Manchin y el gremio del templo Manchin son negocios estrictamente separados. Las explotaciones de Manchin reciben ayudas especiales en virtud de la ley de agricultura y pesca y se aplican a exenciones fiscales adicionales. La utilización de la exención fiscal para empresas de bienestar social como proyectos de apoyo familiar para soldados de servicio activo. Podría funcionar con una asistencia. Vaya, eso fue realmente útil. No entendió nada. Nos vemos cuando tengas más temas que tratar. Señor Yapi, necesito conseguir algo de ropa de sirvienta. Un uniforme de sirvienta europea servirá, ¿verdad? Reino de Lionheart, similar a los reinos europeos tempranos y medievales. La similitud sobre la ropa de sirvienta y el uniforme de sirvienta europeo es razonable. Gracias a Dios, sentí que me llamarían cosplayer. ¿Desea que tome una orden racional de ropa de sirvienta basada en la base de datos? Te agradecería si pudieras hacerlo. Harry, no sabía. La base de datos que mencionó Yapi. Eran datos completos de un centro comercial en línea. Atuendo de sirvienta sexy. El artículo más popular era... Chica mágica del arco iris. Conjunto de medias de sirvienta con cinta. A mi novio le gustó mucho. Alvina de mediana edad. Conjunto de medias de sirvienta con cinta. Necesito usar a lo menudo. La selección de lencería. Academia de cazadores clase A. Han Suho. Me han estado siguiendo más de lo que pensaba. Academia de cazadores clase A. Jae Hyuk Kim. Bueno, todo el mundo lo ha visto, así que no es descabellado. Hace unos días. León visitó la Academia de cazadores. No vine aquí como soldado. Estoy aquí para salvar a la próxima generación de caballeros. Les enseñaré a manejar la espada, la lanza y a cabalgar. Y enseñaré teología. ¿Te acaba de decir teología? Yo me especializo en tiro con arco. Eres un fracaso. Tendrás que conformarte con la infantería. Bueno. Al principio, la actitud de León fue arrogante y desdeñosa. Los cadetes estaban descontentos. Pero si estudias teología. ¿Teología? ¿Ley sagrada? ¿Vas a convertirnos en pastores? Puedo enseñarles métodos sagrados simples. Ahora, miren. Ante esa demostración de poder. ¿No? Fueron influenciados. Definitivamente fue un choque cultural. Permita a cualquiera usar magia. No es magia. No es magia si quitas el proceso y dejas el resultado. Cheon Soe Young, Academia de cazadores clase A. Al final, tú también viniste. Te enojaste porque te ignoraron como plebeya. Cuida tu lenguaje en el futuro. ¿Qué pasa con el gremio de la espada divina? Eres la nieta del líder del gremio. ¿Cómo no pudiste ver esto? ¿Ah, listo? ¿Un panteón TV? ¿El uso del acto sagrado y esta puerta de cambio también están activos? El secreto para que los cazadores de Rangote sobrevivan a una puerta fluctuante. ¿Esto está bien? No, Harry, no una. ¿Eh? ¿No ganas mucho dinero? ¿Por qué estás usando el teléfono de tu abuelo? La mayoría de ellos fueron enviados a orfanatos. ¿Hani y tú están trabajando duro? ¿Dijeron que estaban camino al templo? Con seguridad, debe estar haciendo grandes cosas. Uniforme de Made Sexy. Juego completo de cinco piezas. Uso para ventas especiales. Calificación 9.98 estrellas. Ey, señor Yappi, ¿esto está bien? ¿En serio? Lo veo en la base de datos. Los números no mienten. ¿Estás totalmente seguro? 99.999% de confianza en información. ¿Dudas de la base de datos? No, pero esto es un poco... ¿Ignolarás la base de datos? Es la voz de mi nuna. Voy a sorprenderla. No, es verdad. Dijiste que tienes compañía hoy, ¿no? Invitado. Deberví la puerta. No, espera. Señor Yappi. Espera un momento. Hola, chicos. Todos ustedes han recorrido un largo camino. Nuna. Bueno, esto es... No, no. No me puse esto porque quería. Pregunta. ¿Desconfías de la base de datos? ¿Ese es el juicio de la materia orgánica? Deja de tirar de mi falda. Eso es. ¡Qué desastre! Su... Su majestad. Esto... Realmente es... Es realmente repugnante. ¡Cámbiate de ropa ahora mismo! ¡Sí! ¡Hora de comer para los alumnos de segundo! Comienza el suministro de agua salada. ¡Psss! Nuna. ¡Cámbiate ahora! Y lanzando un encuentro con mi hermana... Fue horrible. Isla de Yeju. Puerta roja. Bueno, estás aquí después de todo. Te pagué para que tomaras el vuelo de madrugada. Fantasma del Dindiano. No, hermana mía. Nuestro gremio está en problemas. Nos robaron en la puerta de Cheongyu. Lo compensará de alguna manera. Gremio de León Dorado. Wang Gyumchul. Ha pasado tiempo, señor Gyumchul. Mira quién es. Has estado acobardado desde el incidente del chantaje del gobierno. ¿Me atreviste a venir por la puerta roja? Yongguan. Gracias al sacrificio, no hubo necesidad de cortar a los miembros sanos del gremio. El acuerdo es 50-50, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Es obvio que tu gremio está en problemas. ¿Quién más vendría en su ayuda sino nosotros? ¿No es cierto, señor traidor? Ey, mocoso. No te pases de la línea, bastardo. ¿Vale? No más del 60-40. Bien, tendrás que pagar tu propia comida. ¡Puedo comer con mi dinero! ¿Eh? Patético. Ya no son niños, ¿por qué siguen teniendo peleas por tonterías? No lo sé. ¡Dios mío! Hermana, qué susto, mierda. Habla amablemente. Gremio Fénix, Rango S, Hayuri. Y, sin embargo, antes de la ruptura de la puerta, reunimos a todos. Tres cazadores clase S, uno semi clase S. Eso es bueno. Cumplimos las condiciones mínimas para conquistar una puerta clase S normal. Eso debería ser... Más que suficiente. ¿Cómo te atreves? ¡Delante de mí! ¡Delante del gran Yorick! ¿Te atreves a salvar a esos miserables? Yo soy... Yorick, caballero glorioso grial de Lionheart. ¡Te traeré el castigo divino! Misión, salva a la gente de ser masacrada. Condición de finalización, derrota a Yorick el Majestuoso. ¿Qué es esto? Ustedes son extraños. Les pregunto... ¿Por qué han atacado las fuerzas del rey? Según su respuesta, mi martillo de guerra se volverá contra ustedes. ¿Qué dice ahora esa lata? Bueno, debe haber habido un malentendido. Debido a que los caballeros de allí hicieron un ataque preventivo, no tuvimos más remedio que responder de la misma manera. ¿Qué dices de este mercendario? Nataleon. Te advertí que tu ímpetu podría destruir tu trabajo. ¡Qué frívolo eres, en nombre de la diosa! Sí, lo siento. Forasteros, pido disculpas en nombre de Nataleon. No, me alegro de que hayamos aclarado las cosas. Se comunica mejor de lo esperado. Esto debería facilitar las cosas. Pero... Los mercenarios han matado a seis soldados del reino. El castigo debe ser severo. Veamos. Se cayeron seis. Entonces, deben pagar con 60 vidas. Este lugar es un basurero. No hay instalaciones de última generación ni sala américa. Y... ¿Por qué solo beben agua en el restaurante? Está bien, ya llegamos. ¿Qué... ¿Qué demonios? Este es el campo de entrenamiento de soldados. ¡Muere! ¡Muere! ¡Te haré pedazos! Señor, ¿qué es esto? ¿Un sueño? Vaya, es entrenamiento. De esos... ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Hay un profundo significado detrás de ese entrenamiento. Debería de experimentarlo también. Dicen que el manual de entrenamiento del caballero es diferente. Están de suerte. Yo necesito salir de aquí. Debo irme cuanto antes. ¿Están todos aquí? Bienvenido, su majestad. Bien. Hoy tenemos una visita de cadetes que quieren entrar en las puertas. Pausa el entrenamiento y haz sitio. Su majestad, por favor, siéntese. ¿Por qué el almohadón? Gary, tú también, al lado de los cadetes. ¿Eh? Pronto tendrán que cumplir con sus deberes como caballeros. Enfrentar el calor. Ah, sí. Entonces comencemos. Seleccionaré una piedra de jade de entre de ustedes y la convertiré en una semilla. Aquellos que sean elegidos serán enseñados. Yo mismo los guiaré y les diseñaré. La gloria de la familia. ¿Hermana? Suho, ¿no puedes adorar un poco al rey? Estoy muy preocupada por ti. Bueno, entonces. Veremos qué tan buenos son. Todos, levante sus espadas. El tiempo límite es... Hasta que caiga el último hombre. No se preocupen por las heridas, porque tengo el santo grial. Tal vez en 40. Con suerte, al menos uno de sus ataques los hará mi cuerpo. Cuidado. No te distraigas. ¿Qué demonios? No lo vi. Armas, tome sus armas. Entonces. Empiecen cuando quieran. Todavía les queda un gran camino por recorrer. Pensé que la mayoría de ustedes iban a ser caballeros aéreos, pero... Nosotros no dudamos, ¿verdad? Sí, entré en pánico al principio, pero lo di todo. Guau, eres realmente fuerte. Parece que casi has alcanzado el nivel de un jefe de asalto. No dejo ninguna abertura. No está mal. Todo el mundo parece estar despierto. Déjenme explicarles. El entrenamiento de un caballero es simple. Están constantemente sobrecargando tu cuerpo. Pero los caballeros son diferentes. Al primer grupo en llegar al final fueron los caballeros del reino. Los demás tendremos que crecer al menos un nivel. Estoy segura de los criterios de su majestad. En mi reino hay cinco niveles de caballería. En primer lugar, los caballeros del reino que aún no han recibido su sello. Caballeros del reino que han demostrado su valía y se han ganado sus sellos. Y los caballeros de guerra que los comandan. Luego están los acólitos. ¿Acólitos? Aquellos que dejan todo atrás para cumplir las misiones de los dioses. Deben estar muy preparados para soportar décadas de búsqueda. A través de ese camino yo también he cumplido la búsqueda de Aria, la diosa de la luz y la justicia. Y me convertí en un caballero del Grial. Entonces, su majestad, ¿cuál es el fin del caballero del Grial? Bueno, supongo que debo explicar. Caballero del Grial. Es un título otorgado únicamente al caballero del santo Grial que sucedió al rey Lionheart. Para tomar posesión de esto, en mi trono, deben desafiarme. Por supuesto, los retadores son eliminados sin piedad para que lo tengan en cuenta. Bueno, el único momento en el que pueden desafiarme es ahora. Mi poder es muy inferior a lo que fue en el pasado. Ahora, está a la par con el caballero del santo Grial. ¿Está debilitado? Su majestad, ¿qué tan fuerte es el caballero del Grial, entonces? La fuerza de un caballero del Grial. Sería difícil de adivinar. Maldita sea, eso duele. ¿Qué me derribó? Mierda, no me acuerdo. Estás despierta. ¿Quién? Mi nombre es Hilder, chamán de la tribu Wudsling. Héroe. ¿Qué héroe? Intentaste protegernos de esos crueles soldados del reino. Hermana, después de todo sigues viva. ¿Qué es esto? ¿Has estado allí, guerrero de hierro dorado? Sí, bueno, creo que ya le hemos perdido la pista. ¿Pista? Realmente, no lo recuerdo. ¿Cuánto recuerdas? El suelo temblaba y... ¿Cómo escapamos? Perdiste los recuerdos de todo un día. Y por una buena razón. Nosotros. Después de que el hechizo falló, de alguna manera logramos escapar. Solo tenían infantería, por lo que era difícil rastearlos. Pero... Ese monstruo realmente estaba dando vueltas. Me siguieron todo el camino. Ahí es donde los Wudslinger vinieron a ayudarnos. Luchaste contra él y te golpeaste con una roca. Agradece. Esta chamangue de aquí te salvó, te cuidó y curó por los últimos dos días. ¿Dos días? ¿Dónde están nuestros curanderos? Por alguna razón, nunca se recuperaron. El caballero del Grial, Yorick, tiene el poder de maldecir a los demás, impidiéndole curar sus heridas. Es una inversión de sus poderes de curación y regeneración. ¿Qué es esto? Es una impresión mágica que hice para restaurarte. Recuperó tu salud. Escuché que es una habilidad única de las tribus de esta región. Aparentemente, diferentes tatuajes tienen diferentes poderes. ¿Ah, sí? Debo tener más cuidado. De todos modos, hermana, ¿puedes levantarte? Estaba pensando en preparar una reunión táctica. Durante años, la corona nos ha estado masacrando y saqueando, llamándonos herejes. Y Wudsling, Cacique Veldí. Nos capturan y ejecutan de formas horribles. Algunos trataron de resistirse, pero... Tres tribus fueron destruidas. Finalmente acudimos a los dioses en busca de ayuda. Y como resultado, ustedes héroes han venido a salvarnos. Ese tipo era tan fuerte. Había un grupo de cazadores clase S y un grupo de asalto de alrededor de 150 personas. Yorick tiene el poder de defensa para bloquear la carga de un cuerno gigante. Tiene la capacidad de regenerar incluso un cuerpo quemado. Mientras él viva, su ejército estará igualmente bendecido. Ciertamente. Lo único que funcionó fue un brazalete de cordero. Bueno, sí, son muy buenos. Entonces, deberíamos buscar un artefacto para ignorar sus defensas. ¿Artefacto? ¿Defensas? Algo para atravesar su armadura o algo así. Creo que el colmillo de la tribu tendría un efecto similar. Colmillo de la tribu. Menos 35% aumento de penetración de armadura. Menos 20% aumento de fuerza y resistencia. Esto. Esto es impresionante. Puedo enfrentarme a ese monstruo con esto. Creo que estamos listos entonces. Héroes. Sálvennos. Si puedo ser de alguna ayuda. Ayudaré en todo lo que pueda. ¡Wow! ¡Un caballo! Rancho Yu-Wall, Isla de Yeju. Tras una breve prueba de formación práctica a los cadetes de la academia. León llevó a los cadetes a su rancho de la Isla Yeju. ¡Oh, mira ese caballo! ¡No ha venido, su majestad! Los caballos no están nada mal. Gracias por su hospitalidad en tan poco tiempo. Como habrás oído, estoy aquí para conseguir un caballo para la guerra. Dios mío, es un honor. Nuestro rancho Yu-Wall tiene criadores de caballos de carreras famosos. Por lo que estamos orgullosos de nuestro excelente plantel reproductor. Sí, un caballo es tan bueno como sus criadores. Voy a echar un buen vistazo. Ahora escuchen. Para un caballero, un caballo es un compañero de por vida. Es importante conectar con tu caballo y convertirte en uno con él. Ahora. Acérquense a su caballo favorito. Conecten con él y móntenlo. ¡Yupi! Por favor, cuídalos. Daré lo que pueda. Dios mío. Son muchas palabras. Gracias, reina, por reunirte conmigo con tan poca antelación. Su majestad me ha invitado. ¿Cómo podría negarme? ¿Me permitirá el honor de servir a la noble dama? Claro. Centro del rancho. No está mal. Nada mal. ¿Te gustaría dar una vuelta? Por supuesto. ¿Cuál recomendaría a su majestad? Entonces, ¿qué tal el negro? ¿Está bien? Elige uno para ti también. ¿Yo también? ¿Qué tal ese caballo blanco? Ese es un caballo fin y musculoso. No está nada mal. Es algo lindo cuando lo miras de cerca. Quítate. Tome mi mano, milady. Gracias. Es demasiado. Su majestad. ¿Por qué tanto alboroto? Asusta a los caballos. Es importante. Llamada de emergencia. O'Kan Hyuk. Tengo una llamada urgente del presidente de la asociación. Bien, la tomaré. Buenos días, su majestad. Soy O'Kan Hyuk. ¿Qué sucede? Su majestad. ¿Podría ayudarme? Parece que la ruptura de la mazmorra está a punto de abrirse. ¿Estoy obligado a ayudar? No soy uno de sus criados. Por supuesto. Pensé que podría ser de interés para su majestad. La diosa de la vida y la fertilidad. Aquel que dice ser caballero. Es el jefe del campo de la puerta. Esto es... Es demasiado duro. ¿Es esta persona? Así es. Es uno de los sobrevivientes de esta puerta. Por ahora, ha sido sedado. Si espera un poco. No es necesario. Es mi turno de actuar. Por favor. No será difícil. Cree un nuevo espacio en sus sueños. Aquel que creó el mundo que se ha repetido dentro de la puerta. Definitivamente debe ser esa persona. Es un caballero con un enorme martillo. Declaré ser un caballero protegido por la diosa de la vida y la abundancia. ¿Eh? ¿En nombre de ese caballero? ¿Podría decírmelo? Jorrick. Parece ser llamado el majestuoso Jorrick. Ha pasado un tiempo desde que se levantó el campo de ejecución. ¿Estos son cazadores? Mirando la forma de su cuerpo, probablemente no. Los mataron después de implementar la táctica de tierra arrasada. Su intención es no dejar ni una sola semilla en esta tierra. ¿Cómo lo sabes tan bien? Hice algo similar cuando maté a los orcos. Ha pasado un tiempo desde que terminaron su trabajo aquí. Si seguimos los rastros, podríamos descubrir qué es lo que está pasando. Su majestad. Adelante. Parece estar un poco apurado. Los soldados de Siriyapi tampoco esperaron nada. ¿Tiene alguna suposición? Este rey fue desconsiderado. Como dije antes, este es peligroso si tienes habilidades insuficientes. Porque el caballero del santo grial está aquí. ¿El caballero del santo grial se refiere a Siriy Jorrick? Siriy Jorrick, a quien favorecía de mera, era el caballero del grial de tres generaciones antes de la mía. Las técnicas de ese caballero fueron pasadas a la generación de este rey. Hace 800 años, Siriy Jorrick despachó tropas para subyugar a los bárbaros y ascendió al cielo. ¿Ascendió? Probablemente significa que falleció, hermana. Sin embargo, Siriy Jorrick no fue capaz de llegar al paraíso. Un caballero del santo grial es naturalmente un santo favorecido por un dios, pero su alma no fue aceptada. No puede ser. Rastreé la energía del objeto sagrado, pero no pude encontrarlo a él o al ejército de subyugación en ninguna parte. Tengo tres suposiciones. Primera, Sir Jorrick sigue con vida. Segunda, su espíritu se perdió a la mitad del camino. Y por último, no me digas que... ¿Él los ha traicionado? Esto involucra a un caballero del santo grial de la superfuerza. Si hay una batalla, no será en el reino de los humanos. Sin importar qué, si atacamos esta puerta, podríamos llegar al fondo de todo esto. De nuevo, fue puesto de manera que todos pudieran verlo. No puedo creer que esté cometiendo estas atrocidades. Es simplemente inaceptable. Estas personas son pecadores mortales que deben morir. Su majestad también está furioso por esta tragedia. Como esperaba, incluso si es un poco extraño, es una persona honrada. Harry y el resto de cadetes, escuchen. Sí, sí. Pase lo que pase, a partir de ahora solo podrán seguir a este rey. No sobreestimen sus ojos y pensamientos. ¿Entendido? Entendido. Seguiremos solo a su majestad. Bien. Entonces, vamos rápido. Posiblemente sea por aquí. Mátenlos a todos. No dejen ir a ni uno solo. Eso es. Su majestad, es una aldea. Los aldeanos están siendo masacrados. ¡Estos malditos! ¡Pedazos de basura! ¡Nuestras tropas están en peligro! ¡Carguen! Su majestad, no puedo creer que esté tan enojado. No puedo soportar ver que gente esté siendo masacrada. ¡Aaah! Va tan rápido que no podemos seguir el ritmo. Así de furioso está. Es justo como cuando se encontró con los orcos. Espera. ¿Orcos? No me digas que... ¡No! 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 ¡Lionheart! ¡La gloria será tuya! Su majestad, ¡Nos mataré a todos! ¡No! ¡No es por allá! ¡Su majestad! ¡Maldita basura! ¡Dejen de hacer ruido! ¡Son mi siguiente presa! ¡Vamos, Semental! ¿Qué hace? ¿Está loco? ¡No por Dios! ¡Se unió a la masacre! ¡Esto no está bien! ¡Tenemos que pararlo! ¡No! ¡No! ¿Su majestad? ¡Señorita Harry, por favor, espere! ¡Confía en el rey! ¡Siempre hay una razón para lo que él hace! ¡Sí! ¿Siempre tiene una razón? ¡Muere, escuria! ¡Cinco! ¡Es un nuevo récord! ¡No solo por asco! ¡Tienes una actitud muy particular! ¡No puede evitarlo! ¡No hay nada que podamos hacer para evitarlo! ¡Aún así! La razón por la que no sienten nada ante una escena tan terrible no es porque carezcan de sentido de la justicia. Es porque son falsos. Los monstruos y NPCs dentro de la puerta son falsos, meros recuerdos del pasado. A excepción de unos pocos casos de supervivientes. Los monstruos y NPCs no son más que recuerdos del pasado. Por lo tanto, sacrificarlos o exhibirlos en la horca, no creo que eso sea un pecado. ¡No creo que eso sea un pecado! ¡Mueran entre lamentos y gritos! ¡Saludo al caballero del Grial! ¡Un santo viviente! ¡Levántate! Aún estamos en un campo de batalla. Soy el hermano del Lord Vendelic de los caballeros del Alba de La Bonin. Soy Toscata Vendelic. Si eres un Vendelic, debes ser una ciudad comercial cercana a la ciudad de Grangel. ¿Tu hermano menor es de señón? Ya que fui el único reconocido por mis talentos como caballero, supongo que aún no has abandonado el camino de las cruzadas. Sí, se suponía que esta sería mi última cruzada. Ya veo. No recuerdo el nombre de Toscata Vendelic. Si hubiera sido un caballero del Grial, me habría conocido en el paraíso de los dioses. ¿O fracasó o murió en esta cruzada? No puedo recordar ninguna de estas caras. ¿Estos honorables caballeros no dejaron sus nombres en la historia? Yo, León Dragonia Lionheart. Gran Duque Legítimo del Gran Ducado de Dragonia. Heredero del Corazón de León por Ariana, Diosa de la Luz y la Justicia. Señor del Corazón de León. Aquel que lleva sobre sus espaldas un resplandor. ¿No eres solo un campesino? ¿Campesino? ¿Qué otro caballero en el mundo llamaría campesino al rey Lionheart? Bueno, en la generación de esos caballeros, el rey Lionheart era otra persona. Te creo. ¿Creen esto? Caballeros. Como yo lo entiendo, es un ejército mercenario que vino a matar a los bárbaros. ¿Es cierto? Sí, así es. El caballero de guerra del ejército de subyugación. El caballero del santo grial de la vida y la abundancia. ¿Es Sir Jobric? Así es. Debo verlo de inmediato. ¿Dónde está Sir Jobric? No, seguramente ahora. Estos son los cazadores remanentes, una unidad separata. Teniendo en cuenta sus pieles. Lo que sucede aquí es... Sir Jobric. Actualmente se enfrenta al cuerpo principal de los bárbaros. Pronto matará a todos los asquerosos bárbaros. Ya veo. Entonces. El caballero del santo grial Jobric. Fue convertido por algo en esta guerra. Bien. Personalmente sentí el gran pan del enemigo. Supongo que quiere decir pánico. ¿Y esto es realmente rojo? Al nivel de dificultades, negro. Aún así, vale la pena intentarlo. Gracias a nuestros esfuerzos, todas las tribus de esta zona se han unido. Los superamos en número y... La marca tribal de masajeo ha sido activada. Aumenta un 35% la penetración de las defensas. Aumenta la fuerza y la resistencia en un 20%. La marca tribal Bae Gran ha sido activada. Otorga el talento Zankada. Gana un 15% de agilidad. La marca tribal de Cheol Gong ha sido activada. Otorga el talento Superfuerza. Otorga el talento de piel firme. La marca tribal de Hyuk Suri ha sido activada. Otorga el talento Resistencia al Aire. Reduce la resistencia al aire en un 30%. Serviendo a los dioses bestias de los chamanes y de las tribus locales. Estas marcas... Ya está. Podremos con él. No. Entonces a los mercenarios sobrevivientes. Los ejecutaré por su ignorancia. ¿Por qué están aquí? Nosotros nos preparamos para acabar contigo. La condición final es derrotar al majestuoso Jobric. Le daré, ignorante e iluso, una oportunidad. Entreguen todas sus armas y abandonen este lugar. No tienen ningún gran pecado. Pecado. ¿Es en serio? Ejecución por pecado en la vida. ¿Es esta su idea de justicia cuando ni siquiera perdonan a los ancianos y a los niños? ¡Herejes! No hay que avergonzarse de mirar al cielo. No tengo vergüenza de mirar hacia abajo sobre la tierra. Pues mis acciones son solo justicia. Han cruzado la línea de la tolerancia. ¡Los castigaré! ¿Guerreros? ¡Maniobras defensivas! No debe poder usar muy seguido esa habilidad. ¡Se la evitamos una vez! ¡Juro proteger el reino! Los que confiaron su destino a los dioses. Esa fe inquebrantable, concentrada en un hombre. ¿Qué es eso? ¡Nosotros, caballeros del reino, seguidores del honorable caballero del Grial! ¡Usaremos este poder para destruir el mal! Y, ante la gloria de los verdaderos dioses, ¡arrotítense! ¡Noooo! En el momento en el que se anunció el milagro. ¡Puff! ¡El suelo se derrumpo! Y bueno, les voy a dejar por aquí. Nuestro queda el capítulo 43. Ya saben, denle like, suscríbanse. Y eso es todo por ahora. Bye. ¡Gracias!